bienvenidos un día más amará el recto y primer vídeo del día el día que humillaron a la leyenda del canal de williamette os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita número 42 en tendencias en vídeo en españa y otra vez las batallas de gallo vuelven a youtube españa en tendencia williamette da valor en el punto pecho encima dura 10 minutos 10 segundos eso quiere decir que este bíceps se va a seguir alimentando a base de alimento cada día gracias a vosotros que lo compartís que estoy muy agradecido también podéis seguirme ahí abajo en la roba mar al red instagram que empezaré a hacer directos y fotitos épicas con historias y todo vamos a darle mucha caña y ya lo sabéis que si habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntas de la mano por primera vez 321 y 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 a donde apunto, una mano arriba, yo lo quiero a todos juntos Yo represento mi conjunto, lo quieren en la final, yo no le doy el gusto ¡No! Sabe que tengo el freestyle y me sale al punto justo Con los gallos hacete todo el rollo, los pibes de plaza en este hit lo hacemos pollo Dale, 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 no pueden con mi flow porque sabe que no equivale Vengo con el freestyle contra este berreta, el niño marihuana Y se me queda re careta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buenísimo boy! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Duro, sangre inca. Dale, Nitro, game over. ¿Qué pasa? Duro. El vino rompiendo a Nitro. Dale, dale, dale. Si tiene tiempo. Este siempre le paga pa' que batalle y no lo utilice. No se pa' subirle, siempre le voy, yo me haré que aterrice. Ahora hay que pagarle para que improvise, porque le gustó la plata y se olvidó de sus raíces. ¡Noooo! Madre mía, Julio, la va dentro. Destruz, Julio. Para que se acabe en ahora toda su escrita. ¡Sí! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Duki y Mover? Voy a hacer que después vos te arrepientas. Voy a entrar a la pista y así es como sueno. Este no entiende, yo soy un enfermo. Ya ya que disfruta, pero acordate, perro, nada en exceso es bueno. Mejor correte del medio, llegó el que patea la pista y el suelo. Hace tiempo, bro, que volví a estar en casa. Es que tengo más ganas de estar en la cama que venía rápido a plaza. Porque los fake fake están de moda, mamasa. Al menos hay rappers buenos que pa' que me dan la talla. Te dan la talla, pero a veces se rompe la balanza. Vos pediste ir a tu casa en la cama, pero a mí el hip hop no me cansa. Esas son las mierdas donde normalmente se piensan y se ilvanan. Pero es rapar semana a semana. Y ahí es cuando las ideas de a poco se forman y se manan. Ey, si se rompe la balanza es porque yo tengo el doble de peso. Y vos no podés mostrar con tu rap que tenés un buen seso. Madafucking shit, lo hago como quiero, siempre te muestro el progreso. Y estos tipos lo hacen volando, haciendo cosas más buenas con sus versos. Arriba de hip hop encontré mi propia realidad. Vos tenés doble de peso, pero acordate, no es lo mismo cantidad que calidad. Muchos no lo entienden, son cinco golpes a la cara y el resto ni van. Última. Buenísima. ¡Jado Muerte! Ay, 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 qué te está pasando, jado, jado, qué te está pasando, tu miras va embolado, cabrón, en improvisación, yo te he intimidado, como si fuese un charador. ¡Dios! Se ha acabado la base. ¿Quién es otro patrón? Se la ha comido. Se la ha comido. Hoy te cambio los protestadores por el pensamiento del cerebro de los trobañones. No faltas este flow, my brother, pa' que no vaciles privé tu Aquiles y tus talones. Los negros se están desplomando, con el rap te estoy matando, aunque vayas de acero, tu pecho estoy perforando. Ey, 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 jado, jado, por favor, por favor, no me vengas de chulito en la improvisación, como me vas a llamar a mi cromañón. Tías, en la cueva tengo filosofía de Platón. Si quieres en las batallas, yo siempre te gano. Me tiras de ahí con hermano, jado es el niño puj, y tiene los plugins desactivados. ¡Durísima! Adel mía, jado, yo creo que es que se retiró de la batalla porque entre Nitro, Forte y ese hombre... ¿Por qué vuelve? Me estoy poniendo ese puto rap así que atiende. Claro que yo soy un cromañón pedazo deficiente porque tu cara sin duda es una pintura rupestre. ¡Oh, buenísima! Se apagan mis panas, esto es un pollatón y se sube en cum laude. Yo soy una pintura rupestre de alta mira y tengo alta la mira como Félix Pablaunes. ¡Esto te gusta! ¿Qué? ¿Quién es este hombre? ¡Su puta madre! Te explico una paradoja que cierro la boca y se la abro al público. ¡Oh! ¡Buenísima! Ese quiere parecer a Sony a ver si un día es un campeón. Entendés hermano, te la contesto toda. No podés contra mí porque tu estilo es una bruda. ¡Fan Poggy Moment! Digo porque este le falta métrica. Te reto a ganar sin hombre a la sudamétrica. ¡Oh! Tengo el estilo más contente. Por eso cuando rimos lo hago con la transparencia. Las manos arriba que tengo la inteligencia. Me encontré un peso, lo que vale es su presencia. ¿La implica tiene que estar? Bueno, Es un pobre perdedor. Claro que te acabo y que te clavo la sombrilla. Bajo la guardia y noqueo. Me dicen maravilla. ¡Ahhh! Le dicen maravilla. Maravilla es tu cuerpo que te aguanten esas rodillas. Así los saco de forma sencilla. ¡Felicio! Tiene transpiración, solo por eso brilla. Me imagino a este down. En la época 90, 80 en el underground. Allá por el Bronx, o Hollywood in the town, también le hubiese dicho, ay, que gordo que sos mi padre. Así te dice Lewan en el round, prefiero decirte gordo a que vos digas down, porque una cosa es una condición especial, y otra cosa vos que te gusta por tu desorden, pero es mental. Madre del amor hermoso y bendito. Soy argentino, la verdad con la canción. Durísimo. Con emoción, condición mental, soy letal con mi condición. Con tu condición de falso campeón, el que siempre se pone a criticar como un llorón. Mirá como me hace gesto, está molesto el cagón. Papo, esto no es Red Bull, pero esa es mi explosión. Muy bien. Solamente es el hardcore. ¿Quién más? ¿Quién más? Código de Robert. ¡Vamos! ¡Sos que yo, el del bla 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 bla, que nunca ganó un carajo! ¡Viste cómo suena! ¡Soy un buen kick-hop adentro en las venas! ¿A qué qué? ¿A qué qué hablas? Si no podés y sabes que estás para atrás... ¡Este rap se combina! ¡Sí! ¡Ay qué lindo Sudamérica en el culo con tanta brillantina! ¡Más! ¡Oh, gran! ¡Pero sé que no me tenés! ¡Ahora sí la tenés adentro! ¡Hoy sí te jodes! Te jodes va de rebote, Tú vas a notar que te comerán mis cifotes... Las técnicas que hizo ya lo hizo alguien con brotes... Lo tuyo no se ha hecho ¿verdad que no de toques? ¡Sí! Si dependerías y siempre te exprimirías… Lleva Thompson de Bees, soy un crack como MC, Y bailarás sobre mí, pero en eltería fina. ¡Oh! Y me dais, digas, y sorprendes, y te metes recitales. ¿Te crees que me ganas? Vas de hardcore, ni te sale. ¿Cómo vas a ir de hardcore en la ciudad de Ares? ¡No! ¡No tienes mierda delante de mí! ¡No tienes mierda para vocalizar! ¿Por qué de lo que has dicho no se te ha entendido na? Pueden dar réplicas y alargar hasta madrugada. Pero a ver si te queda algo de moral pa' mañana. ¡Sí! ¡Ahí ve! ¡Oh! ¡Porque no acepta la realidad! ¡Porque no acepta la realidad! ¡Lo que acá hay un problema de localidad! ¡Pero loco admití que te estoy partiendo de verdad! ¡No me estás partiendo nada! ¡Yo te muestro calidad pa' mostrarla! ¡Con versatilidad va a sacarla! ¡Ves la habilidad con la que voy a demostrarla! ¡No me hable de realidad si te drogas pa' evitarla! ¡Oh! ¡Fuulta, fue tremendísima! ¡Cómo pudo ganar Klan! ¡Mi puta madre! ¡Mira, mira a mí, fue Klan, la puta madre! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, abriendo! ¿Saben qué? ¡Váyanse a la mierda! ¡Esos gritos no disminuyen mi fuerza! ¡Duro! Pues hasta aquí tenemos la recuperación de Williamet, YouTube, Williamet, Twitter, Williamet, YT e Instagram próximamente. Lleva ya dos años el cabrón de Williamet y no se hace Instagram, joder. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo. ¿No?